El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, Todopoderoso, que estamos con ustedes hoy martes, 27 de noviembre, se está acabando el mes. Debemos darle gracias a Dios porque tenemos salud para poder ver, para poder escuchar con nuestros cinco sentidos y tenemos la vida. Gracias a Dios, Todopoderoso. Saludos, motero, para nuestros televidentes que nos sintonizan en todas partes porque hoy comenzamos Impacto. Con Margarita Sánchez en el control máster de emisión, Leonardo Rodríguez en cámara. Álvaro Quique de Gado Galvis en la producción general de Impacto y la transmisión desde Bogotá. Lo mismo que Daniel Felipe Alvarado Velázquez en redes sociales. Y José Velázquez Pereira en la dirección de Impacto les decimos bienvenidos a las noticias. En Barranquilla, cocaína al por mayor incautó a la policía al requisar materiales de acero y hierro, en donde venía camuflada esa droga en esos gigantescos rodillos. En Bucaramanga, este infractor se robó un cepo, le quitó la llanta, se la llevó con todo y cepo. Y por eso ahora, después de pagar la multa de 150 mil pesos, tendrá que pagar un abogado y la sanción y el arreglo del cepo, que por lo menos serán unos 5 millones de pesos por no pagar 150 mil. Hoy la policía me entrega unos elementos que fueron montados. En Barbosa, la policía recuperó elementos que robaron en una vivienda a esta señora, la Débora García, quien agradece así a los uniformados. En Florida Blanca, este ladrón se robó una moto FZ 2.0 de placas XGP 430E en el barrio Santa Ana. En Cartagena de Indias, a la cárcel, tres de los cuatro familiares de alias la madame, el juez consideró que uno de los sobrinos de Liliana Campos. No tuvo que ver con el caso, pero a los otros tres siglos dejó tras las rejas, incluyendo al marido, porque la madame seguía delinquiendo desde la cárcel. En Bogotá, cacao, santandereano de Carmen de Chucurí. El cacao y la policía carabineros archivieron chocolate en diferentes presentaciones y donaron más de 500 libras a las familias pobres del barrio Ciudad Bolívar. En Pereira, el gaula liberó a la madre y a su niño de dos años secuestrados por los que pedían un rescate de 20 millones de pesos para entregarlos sanos y salvos. En Bucaramanga, la policía le cayó a las ollas del vicio de la bándala 17 de Miraflores en la comuna de Morro Rico y capturó 22 de estos delincuentes que habían sembrado el miedo y el terror. Toda una familia se dedicaba al negocio. El balance deja, 244 órdenes de comparendo. En Cúcuta, 244 comparendo, 78 carros inmovilizados, sin motos. Fue el resultado de la policía de tránsito. En Bucaramanga se quemó el mercado de las pulgas. Bomberos apagaron afortunadamente el fuego y evitó que se destruyeran más locales. En el cerrito Santander, este campesino agradeció a los policías por recuperarles su motocicleta que le habían robado algunos delincuentes. En Florida Blanca, otro motociclista de nombre Álvaro Pinto González murió en los semáforos de la gallera. Al parecer se comió el semáforo a alta velocidad y se metió un pedazo en contravía. El de la buseta trató de esquivarlo, pero no fue suficiente frenar porque, sin embargo, se estrelló contra el lado izquierdo del bus. Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en impacto. No olvide que si usted nos está viendo por la televisión, canal 930 de Claro, canal 56 de UNE, canal 73 de Cable Éxito, o los canales de televisión comunitaria o canal TNT número 29, usted entra a la página de impacto. Así se dice la página. ¿Listo? Apenas le da me gusta, luego baja, baja, baja hasta donde esté el video en vivo. Y cuando esté el video en vivo, usted le da play al video, luego le da compartir y luego le da compartir en los grupos en los que usted lo tiene afiliado. Y enseguida le da play a la página y ahí comparten todos los grupos en los que está impacto para que usted pueda ver impacto del defensor de los motociclistas. Así es que se debe compartir. Vamos con la primera noticia. Cocaína. En grandes rodillos industriales decomisó la policía una cocaína que iba para Holanda, porque es extraño que Colombia transporte en hierro. Increíble, pero todo es más de 236 kilos de cocaína. Fue los que encontró la policía un cuarto de tonelada que iban en esos rodillos. O sea, Colombia cómo va a exportar prácticamente maquinaria para Holanda cuando eso no se da aquí. Y en Holanda no se necesitaban esos rodillos. Eso fue lo que causó la sospecha de la policía que de inmediato inició el operativo y empezaron a desmantelar los rodillos por dentro y traen toda esa cantidad de droga. Seguimos con noticias en Bucaramanga. Mire lo que le ocurre a esta persona porque le pusieron un cepo por estar mal estacionado en vía pública, en la calle 61, entre carreras 17E y 17D. Pues le pusieron el cepo y ¿qué hizo? Empezó con una llave, con una cruceta y con un tubo a quitar el cepo del carro, pero como no pudo, entonces facilito, le quitó la llanta, le quitó la llanta al carro con todo y cepo. Ahora se van a dar cuenta cómo es que se roba el cepo. Se lo llevó porque ni siquiera dejó el cepo ahí. O sea, qué estupidez no pensar las cosas bien. Le salía más barato pagar la multa que venirse a hacerle reclamos a los agentes de tránsito. Este señor fue el que le quitó el cepo al carro. Y ahora pásenme al final del otro video, en donde le termina de quitar la llanta, al final, final le termina de quitar la llanta y después de que le quita la llanta, abre el baúl del carro. Al final, final, Margarita, abre el baúl del carro y se lo echa. Le echa la llanta al baúl y se roba el cepo. Ahora tendrá que pagar aproximadamente 5 millones de pesos. Mire, ahí abrió el baúl del carro y ahí se ve cuando echaba el cepo después. Bueno, no alcanzamos a ver esa partecita. Pero qué estupidez. Por no pagar 150 mil pesos que le pusieron por el cepo, que paga solo la mitad, ahora tendrá que pagar más de 5 millones de pesos entre abogado, el cepo dañado y otras cosas. Seguimos con noticias. En Barbosa, esta señora, la señora Débora, le agradeció a la policía, la señora Débora García, porque unos ladrones se le metieron a su casa y la robaron. Pero la policía capturó al ladrón y recuperó los elementos y así agradece la señora Débora. Hoy la policía me entrega unos elementos que fueron octavos en mi residencia y le doy gracias a la policía y muchas felicitaciones porque ellos han sido buenas personas con nosotros. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Forplast somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la Carrera 18, número 4802 Esquina La Concordia. Saludo para don Enrique Duarte y la señora Mari que están en la sintonía. También saludo para en Quirón, para Oscar Guzmán, Jorge Enrique Rojas en San Francisco. La señora Luzmari Rivero en el barrio El Dorado. Igualmente en el barrio La Juventud, Luis María Cabrera. Y la señora Ernestina Balbuena, que también nos están sintonizando. El mi amigo, el gran agente de tránsito de Florida Blanca, Henry Peña. Y su esposa, su señora esposa, la señora Uy, Cardoso, bueno, Ruth Cardoso. Ruth Cardoso, casi que no me entendía la letra de primavera 1 en Florida Blanca. Vamos con noticias. Esto es en Florida Blanca. Mire este ladrón. ¿Cómo entra a una vivienda? Esto ocurrió en el barrio Santa Ana. Se robó la moto FZ 2.0 de placas XGP40E. El delincuente viste bermuda negra, camisa gris celeste de botones, zapatos negros con blanco y casco negro. Cualquier persona que haya visto a ese delincuente, colóquenme en el comienzo del video, Margarita, otra vez. A ese delincuente, que sepa que se robó esa moto del barrio Santa Ana, que por favor nos avise por el interno. O también avise a la policía, porque es triste que esta persona hasta ahora está pagando su motico y se la roban. Y se la sacaron de la casa, ¿no? Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Saludos para los amigos de Carricol, que nos están sintonizando. Para la señora Erika Bautista, Wilson López, Cristian Zafra, igualmente Sol Hernández, Nancy Quiceno. Y Wilson Delgado, que nos están sintonizando. Muchas, pero muchas gracias. Siempre estaré en la sintonía. Noticias. Esto es en Cartagena. A la cárcel. Vea estos cuatro sujetos. Perdón, tres. Capturaron cuatro, pero resulta que el hermano de Alias Lamadán, la fufurufa mayor, que le entregaba niñas menores de edad a los extranjeros por 3 mil dólares, o sea, más o menos unos 6 millones de pesos, y ella solamente a la niña le daba un millón. Pues esta señora seguía delinquiendo desde la cárcel a través de unos hermanos, unos familiares y del marido. Por eso, los capturaron y los enviaron a la cárcel, porque Alias, el juez, perdón, consideró que uno de los sobrinos de Liliana Campos no tuvo que ver con el caso. La detenida, al parecer, sigue delinquiendo tras las rejas. El Gustavo Ruiz, que es el marido de Liliana Campos, y Fabio Castro, sobrino de ella, son responsables de los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución y concierto para delinquir. Por eso, para la cárcel sinvergüenzas. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Seguimos con noticias, esto es en Bogotá. Mire cómo es esto, el cacao santandereano se exhibió en Corferias, en una importante muestra internacional de chocolate, donde el carmen de chucuría, el cacao del carmen de chucuría, apalancado por la policía de carabineros, y por la Federación Nacional de Cacauteros, a cargo del doctor Eduard Vaquero, hicieron esta importante actividad. Escuchemos lo que dice nuestro amigo policía. Hasta el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias, llegó el grupo de carabineros y guías caninos del Departamento de Policía Santander, con el fin de participar en este gran evento, que se realizó desde el 23 al 25 de noviembre del 2018, instalando un singular stand, conformado por los elementos alusivos a la especialidad, y por una vitrina agroproductiva, donde se puede notar la transformación de la materia prima del cacao en chocolate de mesa, proyecto proveniente del carmen de chucuría Santander, asesorado por el gestor de participación ciudadana en el ámbito rural. Durante el evento, y en coordinación con la Federación Nacional de Cacauteros y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, se entregó en donación 500 libras de chocolate a 300 familias aproximadamente, que hacen parte de una comunidad vulnerable en el sector de Ciudad Bolívar, forjando lazos más fuertes entre comunidad y policía nacional, y dejando en alto la imagen de la institución. Taxi Autos Hipercentro, comercializamos cualquier clase de vehículo público particular, todas las marcas con financiación directa, más de 38 años de experiencia, nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes, visítenos, Carrera 27, número 4860. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar, además contamos con una amplia variedad en cascos, tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas, solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista, les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta, estamos en la Carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Y todavía en Santanderiana de Cascos, Chipichap y Ford Plus en la Carrera 18, calle 48, sector de las motos en la Concordia, hay el viernes negro, o sea, todo está a mitad de precio en Santanderiana de Cascos, vayan, digan que van de parte de impacto, hagan el saludo motero, como lo deben hacer, ¿dónde? Aquí, en Óptica Ojos 2020, para que usted vea bien y aproveche todas las promociones porque también seguimos, seguimos con el verano, vive el verano con Óptica Ojos 2020, todas las promociones, 40 mil pesos, solamente vale el examen visual con el optómetra, el especialista, vale también la montura, los lentes y el pañito limpiador con el líquido, 40 mil pesos, vaya, calle 35, 1241, en el paseo del comercio, pasos arriba de la notaría séptima. Seguimos con noticias, esto es en Pereira, la policía liberó a un bebé y después habían secuestrado también a la mamá, a la mamá la liberaron primero y luego la policía le encontró el bebé, gracias a Dios, esos delincuentes pedían 20 millones de pesos por la liberación y aquí cuando le hacen la entrega. A Claudia queremos hacerle entrega de su hijo, bienvenida a la libertad y muchas gracias por conviar en nosotros. Gracias. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588, los esperamos. Saludos para más televidentes que están en la sintonía. De una vez vamos con unos saludos a esos televidentes que están comunicándose siempre con nosotros en la sintonía de impacto. ¿Quiénes son Wilson Pinzón? Oscar Armando Suárez Caballero, Winston Pinzón, Andrés Ochoa, Luz Ayala, Tienda Virtual CJ, bien, la tienda virtual que siempre está en la sintonía. No olvide que usted le debe dar así a impacto para que todo el mundo le dé. Me gusta compartir a los videos. Igualmente vamos a saludar a otros televidentes que nos sintonizan. Muchas gracias. Ya compramos los relojes y todo en la tienda virtual CJ. También saludo para Jesús Alberto Pinzón, Edgar Hernández Beltrán. ¿Quién más que a Gusto Pinzón le gusta que José diga la verdad? David Moreno, John Connor, que también está en la sintonía. Jesús Alberto Pinzón, ya Jaime Rey también nos está sintonizando. Gracias. Un saludo para los gemelos en el barrio Santander. David Moreno, bien, claro que sí. Contreras Tarazona, Edwin Humberto, pendientes del excelente programa. Saludos motero desde el barrio del norte. Richard Hernández, también en sintonía. Jonathan Cristancho, Leonor Fiallo, Ricardo Cubides Leal, Nelson Mojica en la cumbre, Alfonso Prada, igual que me queda chiquita la camisa, no. Es que es el estilo de camisas de Jarlista. Pablo Coronel, tienda virtual CJ, donde usted debe comprar las gorras, los relojes para dama, caballero, para los niños. Muy bonito, en el centro comercial Pasaje y Cadena, calle 35, bajando. Bueno, vamos con noticias, Margarita de una. ¿Esta noticia dónde es? Esto es en Bucaramanga. La policía, en operativo comandado directamente por el general Vázquez Prada, le cayó a estas ollas del vicio y capturó 24 personas de la banda La 17, que habían quitado los letreros de las casas para que no los identificaran. Tenían un grupo armado que era el que se encargaba de sembrar terror y de marcar las fronteras invisibles para que nadie fuera a vender droga y a la persona que llegaba al barrio la requisaban si iba a comprar, en fin. También tenían vigilantes o campaneros que se hacían en todos los bordos. Estoy soñadito que usted ve sentado haciendo nada todo el día, pues solo los campaneros de ellos. Los tíos, la mamá, los sobrinos, todos se dedicaban a vender droga general. ¿Cómo fue la cosa? Desde la noche anterior y en lo que ha transcurrido de este día con la Fiscalía, la Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada al microtráfico. Hemos rescatado la tranquilidad en un sector en que se había convertido en una zona de miedo, toda vez que el dominio y el control estaba a cargo de unos delincuentes que se enriquecían a partir de lo que era el producto que desde la economía criminal representaba más de 270 millones de pesos al mes. También estos delincuentes extorsionaban a quienes comercializaban productos en toda esta zona, pero al igual eran los responsables del hurto a los vehículos de transporte, de carga y de pasajeros a quienes hurtaban los elementos cada vez que incursionaban sobre esas vías. A partir de la Administración de Fuentes Humanas logramos infiltrar plenamente esta organización y conocer su modus operandi que consistía en la distribución de sustancias alucinógenas como marihuana, drogas sintéticas, bazuco y perico durante todas las 24 horas a partir de un equipo de expendedores. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46218, La Concordia. Con impacto, gracias, televidentes amables. Jesús Alberto Pinzón. Winston Pinzón, ¿qué dice? José, es el mejor noticiero. Usted sí, diles, dice la verdad. Edgar Hernández Beltrán, desde Piedecuesta. Jesús Alberto Pinzón, desde Campohermoso. Nubia Cristán Chobaraja, de la vereda Santa Bárbara. Bien, bacano. Gloria Rolón Silva, David Moreno. Desde el barrio Santander, John Connor. También en la sintonía, David Moreno. Jesús Alberto Pinzón, desde Campohermoso. Ya lo saludamos, mi amigo. Gracias. Uber Galvin Durán, señor José Velázquez. Muy bueno su comentario, porque una de tres fosburofas son seis meses de penicilina. ¿Sí, señor? Sí, 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 es cierto. Es cierto. Usted compra, pague una, lleve tres y seis meses de penicilina. Libardo Correa Álvarez. Sobre todo las venecas, que nadie, no tienen control. Las colombianas, por lo menos, tienen control en el, ¿cómo se llama? En el Instituto de Salud. Pero las venecas no, las venecas pueden estar infectadas de sida. Y usted no sabe si puede meterse sida, puede meterse una gorronrea, puede meterse un chancro, puede meterse una sífilis, cualquier enfermedad venérea, porque esas mujeres, como son informales, pues no les tienen control ninguno. También un saludo para Uber, allá lo saludamos. Libardo Correa Álvarez. Mequía Rodríguez Nicolandrea, dice, saludo. Ana Castro, cordial saludo, bendiciones. Jesús Emel Uribe Palacio, mi amigo. Desde la Mercedes Norte de Santander, también saludo para la Mercedes Inmaculada Estéreo. Para Telesar en Sardinata, lo mismo que para Pingüino. Nelson Lizarazo, para Pepe Cáceres y toda la familia que nos sintoniza allá en las Mercedes, en el Catatumbo. Están en sintonía. ¿Quién más? Bueno, son muchos televidentes, vamos con noticias. Esto es en Cúcuta, precisamente, donde la Policía de Tránsito realizó órdenes de comparendo y controles, porque allá en Cúcuta también andan sin casco, sin chaleco, andan sin, ¿cómo se dice? Sin luces, motos sin placas, sin espejos. Aquí también deben hacer, sobre todo, a las motos que tienen esos resonadores. Unas chinchas de motos, pero suenan durísimo, y uno cuando escucha la moto, y por aquí va a venir una motosa grande, y cuando ven una chandosa de una B-Wiz, o una otra, una X100, pero son pura bulla, y uno cree que es que van corriendo mucho, pero es que son pura bulla. Deben hacer operativos y decomisar la moto. Esa moto, por esa infracción, va para los patios. En total, el balance deja 244 órdenes de comparendo y 78 vehículos inmovilizados. En el tema de siniestros viales, se presentaron en la ciudad un total de nueve casos, dejando como resultado 15 ciudadanos lesionados y cero fallecidos. En puestos de control a la movilidad, se encontraron 11 personas conduciendo después de ingerir licor, poniendo en riesgo su vida y las de los demás actores viales. La invitación que esciende la Secretaría de Tránsito Municipal a todos los actores de la movilidad, es cumplir con las normas de tránsito y así no tener inconvenientes en la vía, porque yo respeto mi vida y la de los demás. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. En la óptica ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica ojos 2020. Bueno, vamos aquí buscando más televidentes que ahora vamos a saludar más adelante. Pero no se les olvide que tenemos esta Navidad que darle un detalle. Ganarnos una sonrisa de un niño, hacer feliz a un niño. Hay muchos niños venezolanos pobres. Hay muchos niños colombianos muy pobres. Por eso, hagamos esta jornada de donación en esta Donatón que organiza la página Pepito, perdón, que denuncia Ciudadana Bucaramanga, El Cabo e Impacto. También con varios amigos como La Perrada de Pacho, Simec, el apoyo de otras páginas. Estamos haciendo esta gran Donatón, regalatón. Dona tu regalo y haga feliz a un niño de Bucaramanga en esta Navidad. El 15 de noviembre empezó la campaña el 20 de diciembre. Si usted quiere hacer un regalo, llame al 317-342-3500. Diga que va de parte de Impacto. Para que los llamen y que entreguen un regalito bonito. Puede ser un regalo de 2 mil pesos, no importa lo que su corazón le dicte a hacer. Saludo para Gabriel Gavir Duarte y Saúl de Castro, que también nos está sintonizando. Muchas gracias. Y también saludamos a Rosalba Moreno Martínez. Igualmente a Libardo Correal, ya lo saludamos. Eover Gavir Durán, gracias. José Velázquez, lo felicito por su buen programa. Qué buen noticiero. Vamos a comerme una pizza, Margarita. Tengo hambre. Yo la voy a pedir o la voy. ¿Usted qué dice? Bueno, vamos. Mire, esta es la pizza mexicana. Picantica, deliciosa. ¿Esta cuál pizza es? Pollo con champiñones, que también me encanta, muy rica, de Pizzería Álvarez. Oh, la pizza de camarones, qué delicia. Súper deliciosa pizza de camarones en Pizzería Álvarez. Oh, la pizza de carnes. También hay la choripiza, muchas pizzas. Oh, esta pizza de carnes también espectacular en Pizzería Álvarez, en la calle 32, 33, perdón, con carrera 35, frente a la entrada principal del Colegio Las Américas. Llame o pídala a domicilio. Vamos con noticias. ¿A quién vamos a saludar? Pero no, ¿a qué noticia vamos a pasar primero? Vamos a pasar esta noticia que es en Bucaramanga. Se quemaron algunos locales del mercado de las pulgas. Gracias, Teniente Ripeña. Vea cómo atendieron la emergencia de manera oportuna. Solamente seis locales quedaron totalmente destruidos por la llama, otros quedaron afectados. Gracias a Dios que los bomberos llegaron oportunamente y lograron abrir por el techo algunas partes para que saliera el humo y no se siguiera quemando el mercado de las pulgas y las pocas pertenencias que tenían algunas buenas personas que no venden cosas robadas, sino que venden cosas usadas, pero no venden robadas. Qué bien, porque hay algunos que sí tienen que limpiarlo para que se desestigmatice, porque todo el mundo dice que los comerciantes del mercado de las pulgas son ladrones o que venden cosas robadas y eso no es cierto. Solamente son como unos diez nomás los que hacen eso, el resto son personas de bien. La Pelier Salón, todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Seguimos en impacto, esa nota viene bajita de audio, pero vamos a subirle porque es el agradecimiento de un campesino que tiene su motico para ir de la casa al corte, al campo, a la vereda o al pueblo y resulta que le robaron la motico a estos miserables, pues la policía se la recuperó y esta fue la gratitud de este campesino agradecido. Muchas gracias a la policía del Cerrito, me llevaron a recuperar mi motilicleta que estaba desaparecida. Gracias, gracias, gracias. Qué alegría, qué alegría, de verdad que sí, vale la pena eso. No se les olvide que también tenemos, ¿qué Margarita? ¿Qué les decía? En la fotografía, ¿qué fue lo que teníamos pendiente? Que no recuerdo. Bueno, no recuerdo qué era. De todas maneras, vamos con esta noticia. Gracias, también saludo motero para nuestro amigo Henry Peña, el agente de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca y también a su esposa Ruth Cardoso, que nos sintoniza, está enamorado de Henry Peña. Ella es Henry, eso es el desprobado sexual. Tiene como 50 años de casado con la mujer, todavía le beso de la boca y la consiente. No mentiras, qué bendición. Gloria a Dios que hay esposos así y hay mujeres que sacan la lotería con hombres buenos, hombres que las adoran, las respetan, no las gritan, las tratan bien, son cariñosos, son conscientes. He visto a Henry Peña en Tanga, dice que por allá en Cartagena, en plena playa con la esposa, qué bonito. Eso sí, un buen detalle. Saludos para todos los amigos de la Clínica de Reposo San Pablo que nos están sintonizando. A los amigos de la Fundación Funcape, ese era el video que teníamos que pasar, Margarita, y se me olvidó. Ah, es que tocaba que anhelarle el audio. Saludo también para todos nuestros amigos que están viéndonos a esta hora en diferentes ciudades de Colombia. Vamos con esta noticia. Miren, el motociclista muerto hoy en la gallera. ¿Qué pasó? Miremos el video y pongan la luz para que se repita varias veces. ¿Por qué? En Florida Blanca, otro motociclista, este de nombre, el difunto es este, vealo. En vida está la foto del señor Álvaro Pinto González, muerto en los semáforos de la gallera. Según informaciones preliminares de los agentes de las autoridades de tránsito, la víctima se desplazaba en una motocicleta viva 115 de placas MHO02B. Cuando el señor Álvaro Pinto González, el motociclista muerto, iba en sentido Zapamanga a Villabel, Zapamanga a Sexta a Villabel, según los pasajeros de la buseta y otros testigos que vieran en el accidente, el motociclista se comió el pare, el semáforo, se metió en un pedacito de contravía y chocó con la parte izquierda de la buseta, adscrita a la empresa Cotrandes de placas XBU909, que iba en sentido sur-norte. Pasa en la tumba de este motociclista, que es una persona mayor, vea, es una persona que tenía esposa, tenía hijos, pero ¿por qué tenía que cometer una brutalidad? ¿Por qué tenía que ser imprudente? Eso nos pasa mucho en motociclistas, por Dios, seamos prudentes, no nos comamos los semáforos, mucho menos nos metamos en contravía. Lo menos que nos pueden es sacar un comparendo o que nos pueden inmovilizar la moto, pero lo peor es que puedan dejar sufriendo a la familia, qué tristeza. Pasa en la tumba y consuelo para esta humilde familia. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ay, Margarita, ya cerró el WhatsApp, ¿cierto? Ay, bendito, teníamos que bajarlo de la Fundación Funcape, una fundación cristiana en donde se recuperan los muchachos y las mujeres que son víctimas del alcoholismo o de la drogadicción. Por eso es importante que usted nos pueda colaborar. Mañana se la vamos a transmitir. La verdad es que tuvimos algunas dificultades con el audio porque nos puede bloquear el Facebook y la página si le metemos un audio con una canción que tenga derechos reservados de autor. Margarita, ¿cómo vamos? Vamos a entrar a la página Impacto al Defensor de los Motoclistas. Ahí donde está la flecha le dice me gusta. Le da clic. Luego baja, 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 baja. Busque el video donde está en vivo, en este caso del Maburro, gobernante, dictador de Venezuela. Usted le da compartir al video. Le da compartir en diferentes páginas. Y le da compartir en grupos. Y usted entra en todos los grupos para que todos los contactos que usted tenga también vean Impacto. Todos sus amigos a los grupos que usted lo hayan afiliado en la parte derecha del celular le vamos a decir cómo mañana. Gracias, señoras y señores. Margarita Sánchez estuvo en el máster de emisión. Leonardo Rodríguez en las cámaras. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Álvaro Quique Delgado Galvin. Saludos, Motero Quique. Estuvo en la transmisión de Impacto desde Bogotá y en la producción general. Todos con la dirección de José Velázquez les decimos buenas y bendecidas noches. En el nombre del Señor Jesucristo, saludo Motero. Y sigan orando por mí para que Dios me cuide y hable sin miedo de frente. La calzón quitado. Chao. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.